... Hola, muy buenos días, reciban una cordial bienvenida a este espacio El Mirador... ...que como cada día tiene una cita con todos y todas ustedes... ...a partir de las 11 de la mañana, minuto arriba, minuto abajo... ...ya saben que tratamos de ser lo más puntuales posible... ...pero con esta batería de directos que arrancamos a las 9... ...pues hace difícil ser fieles, ¿no?, a ese minutaje correcto... ...aún así, estamos hoy 8 de marzo, 8M, como se ha popularizado ya a la fecha de hoy... ...Día Internacional de la Mujer, muy pendientes de todo lo que va a suceder... ...en torno a esta conmemoración en el día de hoy aquí en la ciudad... ...y nuestra área geográfica, antes de comenzar, ya ven que desde... ...que hemos comenzado con, lo decía hace un momentito, esa batería de directos... ...conectados a la actualidad, hemos tenido presentes este premio, esta figura... ...que ven aquí a mi lado, y es que estamos más que de enhorabuena... ...nos han concedido a esta casa un premio, el cuarto premio Beatriz Cienfuegos... ...en la categoría de Mejor Iniciativa Igualitaria... ...a través del programa Miradas, que conduce la compañera de esta casa... ...y de este espacio del mirador, Marta Tocón, que fue la encargada de recogerla... ...así que felicidades a Onda Cádiz y también, como no, a Marta Tocón... ...por ese extraordinario trabajo que está desarrollando junto al resto... ...el equipo técnico y de redacción de este programa... ...pero es verdad que la cara que está al frente del mismo... ...y la persona que se responsabiliza cuando se emite y está en antena... ...junto a dirección, por supuesto, es Marta Tocón... ...así que muchas felicidades Marta, que va a conectar con nosotros en directo... ...a partir de las 12, porque se va a hacer lectura de un manifiesto... ...en la Plaza del Palillero y va a estar allí muy atenta... ...para tratar de entrar en directo y que puedan ustedes también... ...bueno, pues disfrutar del mismo como debe ser... ...pues en el momento justo en el que se realiza... ...a partir de las 12 del mediodía... ...pero vamos a comenzar hablando en este día, en este 8M... ...con estas dos mujeres que nos acompañan... ...y que forman parte del colectivo de la Comisión 8M... ...que está encargada de realizar una serie de actos... ...no sólo hoy, sino durante fechas muy cercanas a este día tan importante... ...así que vamos a dar las gracias y, sobre todo... ...bueno, la bienvenida a Sandra Reyes de la Comisión 8M... ...Sandra, buenos días, un placer siempre verte. Gracias, hijo. Y también saludamos a Balvanera Fernández... ...que además la vamos a felicitar por otro premio... ...a ti, digo, y al resto de amigas de Páginas Violetas... ...porque acabáis de recoger el Premio Meridiana en Huelva. Correctamente, ayer lo recibieron Teresa Agudo y Teresa Alba... ...el Premio Meridiana a sus esfuerzos... ...por denunciar el maltrato y la lucha contra el machismo... ...y obviamente las desigualdades. Con una de las dos Teresas, concretamente con Teresa Agudo... ...vamos a hablar en un ratito también por videollamada... ...porque es que no le ha dado tiempo a llegar a Cádiz... ...después de recoger el premio. Bueno, pues hoy es un día muy importante... ...es verdad que no se debe focalizar en uno solo... ...todas esas proclamas y todo lo que denuncian... ...y hacen visible esta comisión, por ejemplo, aquí en la ciudad... ...esta comisión 8M, pero es un día importante porque... ...el foco se coloca y se pone en precisamente todo aquello... ...que se denuncia y se reclama desde, por ejemplo, vuestra comisión... ...como decía, aquí en la ciudad, en Cádiz. Este año hemos decidido que vamos a visibilizar... ...aquellas compañeras que son el estante de la sociedad... ...las compañeras invisibles, las que están en cuidados... ...en trabajo doméstico, las jornaderas... ...las compañeras migradas y racializadas... ...las compañeras trans, trabajadoras sexuales... ...y el lema es mujeres en precario, violencias a diario. Claro, o sea, conciso, mujeres en precario, violencia a diario... ...no es necesario y lamentablemente, que lamentablemente ocurre... ...digo, no es necesario tener que, bueno, poner el foco... ...en una violencia física que es lamentable... ...y totalmente repudiable y denunciable... ...sino que hay otros tipos de violencia. Que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujer... ...también hago aquí una denuncia a las administraciones... ...que provocan, digamos, una rifa... ...o sacan unas contratas de unas limpiezas a la baja... ...lo que conlleva que quien coge la posesión de esa subasta... ...a la precaria, va a dar jornales precarios... ...y a quien fastidian es a las mujeres que contratan... ...que no le dan permiso para nada, no tienen derecho a nada... ...y se recortan en sus salarios. Entonces, hacemos un llamamiento a la administración... ...para que cambie su forma de contratar los servicios... ...que prestan en sus administraciones... ...que son los culpables de que estas mujeres estén en precario. Hablamos incluso de contratos... ...cuando hay suerte de tener un contrato... ...porque también se denuncia que... ...en las más veces no existe ni siquiera ese documento... ...pero hablamos de que jornadas a tres euros la hora. Sí, exactamente. Esa es la realidad con la que nosotras nos encontramos. Compañeras migradas y racializadas trabajando a tres euros la hora. Nos encontramos con realidades de compañeras nativas... ...que llevan 25 años trabajando en limpieza... ...y no han cotizado. Van al CEPI y les dicen que no tienen derecho a una pensión mínima. ¿Ni siquiera un empadronamiento? No, estamos hablando de compañeras nativas. Ah, nativas, bien. Nativas, que llevan 25. Comentaban las migradas, sí, sí. No, para las migradas peor todavía. Todavía. Pero fíjate en una situación que el resultado es el mismo. Tú vas al CEPI y te dicen... ...usted no ha cotizado en todos estos años. No tienes derecho a una pensión mínima. Por eso estamos manifestándonos esta tarde. Por ejemplo. Que en las mujeres racializadas es aún peor. Porque si no tiene contrato, no tiene derecho a prestación. No tiene derecho, como tú has dicho, a empadronarse. A tener una casa digna porque ¿quién les ofrece una vivienda? Estamos denunciando la precariedad que le sucede a la mayoría de las mujeres de este mundo. Que no solo nos remitimos a la provincia de Cádiz y Andalucía en concreto, a todas las mujeres del mundo. Hay una precariedad que es que es alucinante. Vamos, que no sabemos cómo el Estado lo consiente. Porque al final el culpable es el Estado, que supuestamente es nuestro salvador y no parece que es que van más en contra de las mujeres en vez de ayudarlas. Mirar hacia otro lado, desde luego, es una forma también de colaborar con esa precariedad. Exactamente. Bueno, vamos a hablar ahora, si os parece, porque podemos ver en la mesa que han desplegado esa serie de carteles. Vamos a hablar de esa marcha, de esa manifestación. Ahí está, ahí está la compañera, Eva Albanera lo está mostrándolo. Vamos a ver ahora en pantalla ese cartel porque hoy hay una, mira ahí están, gracias Laura, compañera en realización, que está pendiente a lo que estamos hablando como debe ser, claro que sí, la ruta de la manifestación de esta tarde a las seis y media desde la Plaza Asdrubal hasta la Plaza de la Catedral. Una manifestación que además está perfectamente organizada con colectivos que irán a través de la Comisión 8M, colectivos que están, bueno, pues divididos, ¿no?, para que ocupen su lugar en esa marcha. Precisamente, Eva Albanera forma parte del equipo de seguridad de la manifestación. Nosotros queríamos aclarar que hay unos, hemos organizado, digamos, cómo debe de colocarse, hombre, preferiríamos que siguieran nuestras normas, ¿no? En principio va la pancarta de cabecera del 8M, luego va la pancarta de las ausentes, luego va la zona de cuidado y ya empezaría lo que es los colectivos feministas y asociaciones feministas. Habría un espacio de batucada, luego vendrían los otros colectivos, mareas y asociaciones y ya por último vendrían los sindicatos y partidos políticos. Y a ellos les ruego que, por favor, respeten este orden y que sus pancartas estén al final. Que no intente, como hacen siempre todos los años, llevarla a primera fila. La primera fila es para el 8M y los colectivos feministas. Que sois las que promovéis y organizáis esta marcha. Bueno, creo que más... En concordancia con la provincia, con los colectivos de la provincia de Cádiz que también vienen a esta manifestación. Eso, ahora hablamos de esos colectivos. Digo que se puede decir más alto, pero más claro no. El colectivo 8M es el encargado de la Comisión 8M, es la encargada de organizar esta manifestación y es la que dispone el orden de encabezamiento de la misma. Colectivos, ¿qué participan, Sandra? Asociación Proderechos Humanos de Andalucía, Asociación para la Convivencia Intercultural Amazonas, Asociación LGTBIQ+, AGOIS, está la colectiva feminista Jarana y todas las colectivos feministas que vienen de otras partes de la provincia. A partir de las 6 y media, la Plaza Azurbal y finalizará en torno a una hora aproximadamente, un poquito más, ¿no? Un poquito más. En Plaza de Catedral. Y ahí aprovechamos para recoger firmas dentro de la campaña ILP de regularización ya. Vamos a estar recogiendo firmas, por eso traje camiseta negra. Sí, la camiseta, ahora la hablamos, ahora la comentamos. Y recogeremos firmas al inicio de la manifestación y al final de la manifestación. Firmas para precisamente esa regularización, ¿no? Exactamente. Que consiste en, y lo recordamos, Sandra, si te parece, aprovechamos. Necesitamos 500.000 firmas mínimo para que el tema de la regularización se lleve al Congreso español. De los diputados. Sí, de los diputados, exactamente. Estupendo. Bueno, pues tenemos un vídeo, unas imágenes, contenido audiovisual para también, bueno, agitar, promover esta manifestación que esperemos sea todo un éxito, sobre todo por los fines que persigue. Que sería señal, sin duda, no de éxito, sino de total y absoluto alboroso. De justicia social. De las personas. Pues sí. Justicia social. Vamos a ver ese material audiovisual, ese vídeo. ¡Estamos las feministas! ¡Aquí estamos las feministas! ¡Aquí estamos las feministas! ¡Aquí estamos las feministas! Andaluza, Andaluza, está tocado, está tocado, vamos a hacernos una revolución. Bueno, realmente eran dos vídeos, los hemos unidos, los hemos juntado, como se dice aquí en Cádiz. Sí, sí, sí. Hemos juntado los vídeos para verlos los dos seguidos. Además, se pueden comentar incluso, ¿no? ¡Qué bonito es lo de los geranios! ¿Y qué andaluz? Totalmente. Es que también somos un colectivo que reivindicamos las mujeres andaluzas, ¿no? Que también son las olvidadas de esta sociedad, que somos muchas y variadas y que estamos muchos, por ejemplo, que reciben premios, como tu compañera, pero no son nombradas a diario. Entonces, vamos a reivindicar que también somos andaluzas. Y por otro lado, también que tenemos un compromiso con el planeta, que tenemos un compromiso medioambiental y que estamos en contra del armamentismo en este planeta, que ha sido una de las características típicas del patriarcado. Revolución. Se habla de esa palabra también en ese spot, en ese vídeo. Sí. Porque estamos hablando de transformación. Tenemos que empezar por nosotras mismas, por nosotros mismos, por nosotres mismas. ¿Nosotres? Sí, exacto. Las mentalidades. Es importante concienciarnos, darnos cuenta de las realidades que coinciden con nosotras, de las cuales nosotras formamos también parte. Porque muchísimas mujeres no se han dado cuenta de que su trabajo es esencial. El cuidado de la casa, el trabajo osmético es esencial, el trabajo de cuidados es esencial, el trabajo de limpieza es esencial en cualquier sociedad. ¿Qué papel debería jugar el hombre en esa revolución, según vosotras? Cambiar. Para cambiar a otros hombres. Para que vean la... Hombre, es que partimos de una sociedad en que el hombre es el centro de atención, porque ya lo vemos en la distribución de las calles, en la distribución de los trabajos. Todo se ha hecho en favor del hombre, nunca se contó con la mujer. Entonces, necesitamos que esos hombres, digamos, aunque no es la palabra correcta, se feminizen y vean con gafas moradas la vida. Y vean los errores que cometen los hombres y que cometemos también nosotras, feministas, que estamos todo el día autodeconstruyendo. Porque el patriarcado nos ha marcado a nosotros y los ha marcado a ellos. Pero ellos tienen que hacer su revolución y cambiar la forma de ver la vida. Podemos empezar por cosas muy simples, muy cotidianas. El compartir los cuidados. Siempre los cuidados, el trabajo del hogar, todo recae siempre en las mujeres. Hombre, no, venga. Vamos a mirar mi esposa, mi compañera. Está preparando el desayuno, lleva a los niños a la guardería, se va al trabajo, regresa reventada, prepara el almuerzo. Y yo, ¿qué estoy haciendo? Es que nos hemos encontrado con casos de hombres que están en el paro y las mujeres son las que están haciendo todo. Entonces, hombres, levantados, compañeros. Vamos a mirar la realidad y a ponernos hombro a hombro con nuestras compañeras, con nuestras esposas, con nuestras madres, con nuestras hermanas, con nuestras hijas. Qué interesante, ¿no? Eso que comentáis, Balvanera, cuando dices que cambiar los hombres para que consigan cambiar a los otros nombres. O que las nuevas generaciones de hombres, por ejemplo, los niños. Yo tengo un niño con tres años, cuando ve que su papá y su mamá hacen, en este caso, que es nuestro modelo familiar, ven, hacen las mismas tareas. Uno le va a cenar un día, otro se le da a otro, uno le va a bañar un día, otro lo lleva al cual un día uno, cuando puede el otro. Bueno, los modelos que afortunadamente trabajan, las parejas que afortunadamente. Que comparten. Que comparten. Esa es la forma de cambiar y ellos aprenden lo que ven en su casa, que es el ejemplo que van a seguir en su propia vida. Que lo reforcemos en las escuelas, ¿no? Eso también es importante. Hablamos de escuelas, de escolares, niños y niñas del Instituto Columela, que han colaborado con otra iniciativa del Colectivo 8M, que sucedió el pasado sábado en la Plaza San Antonio. Ahí la vemos, ¿no? Esa performance que se celebró, que se realizó en, lo decía, ¿no? En la gaditana Plaza San Antonio. Sí, sí, porque tuvimos varias actividades. Sí, consistía en qué. Sí, pre-comisión, pre-8 de marzo. Y una fue esta, la de la performance, con chicas del Instituto Columela, niñas del grupo de jóvenes de la Asociación Amazonas y compañeras de la Comisión 8M y gente afín. Sí, fue muy emocionante, la verdad. Y la sensación de participación de estas jóvenes dio esa reafirmación de que las cosas van por buen camino, que se están transformando mentalidades. Por ejemplo, estamos viendo, ¿no? Esas niñas, esas chicas, ¿no? Tiradas en el suelo de la plaza. ¿Qué querías representar, visibilizar con esa performance? A las mujeres que perdieron su vida en una fábrica de trabajo por pedir sus derechos. No tenían derecho a, como ponían en las pancartas, no tenían derecho a salarios, no tenían derecho a tomar agua, no tenían derecho a descansar, no tenían derecho a nada. Incluso la crueldad llegó a que las encerraron y las quemaron vivas. Que es el origen de este 8M. Sí, exactamente. Es lo que conmemora esa, precisamente, situación lamentable de esclavitud que ocurría y que se han tenido que dar pasos agigantados para, cuanto menos, evitar esa barbaridad, aunque aún quedan muchos pasos. Sí, todavía nos queda mucho camino. Pero resaltar que, por ejemplo, la música la hizo la compañera Merche, con esto, y que nuestra compañera Mar hizo un trabajo fantástico con las jóvenes y con la gente que se ofreció a trabajar en la performance. Porque también hay gente espontánea dentro de la performance. Y fue, independientemente de la performance, tuvimos varias actividades pre-8M. El viernes tuvimos un videoforum, precisamente, que visibilizaba esas mujeres invisibles, que se llamaba Cuidado Resbala. Tuvimos el domingo una bicicletada, invitando a la gente a la manifestación de hoy. Sí, son actividades previas, ¿no?, que habíais comentado en el momento que anunciabais. Y después de hoy, la última actividad va a ser el 10, con la presentación en el Salón de Actos de la Fundación Municipal de la Mujer, a las 6 de la tarde, de la Frontera Sur, espacio de no derechos para las migrantes, para las mujeres migrantes. Te he olvidado resaltar la biblioteca viviente, que estaba... Ay, por favor, claro. Ayer hicimos una actividad preciosa en el IES Sanseveriano, que se llamaba la Biblioteca Viviente, donde cuatro mujeres compartimos nuestras historias de vida con el alumnado, de 13 años hasta 16 años. Literatura también presente, ¿no?, en estas reivindicaciones. Pues, éramos, nosotras éramos nuestra biblioteca, o sea, cada una éramos un libro, un libro abierto al alumnado contando nuestras experiencias de vida, y claro, abiertas a preguntas, interrogaciones, lo que quisieran los chicos y las chicas preguntar. Y fue muy interesante, la verdad, muy positivo. También creo que es importante, ¿no?, esa ramificación de todo lo que han estado ocultas e invisibles aquellas mujeres que, por ejemplo, escribían, por no decir las que podrían haber escrito o podrían haber realizado grandes avances para la humanidad, desde cualquier campo que no lo pudieran hacer porque no se lo permitía la sociedad en la que se desarrollaron, y que, al menos aquí, en otras partes del mundo, lamentablemente aún no, pero, al menos aquí se está tratando eso de paliar y cada vez con menor frecuencia ocurre. No sé si estáis de acuerdo. Hombre, sigue ocurriendo, pero intentamos cambiarlo. Y se intenta cambiar y que tengan notarialidad las mujeres. También hay mucho camino que cambia, incluso en el deporte, porque si ya empezamos en el deporte, apaga y vámonos. Pues, pues sí, desearos lo mejor para... Muchísimas gracias. Hombre, invitamos a toda la ciudadanía a que esta tarde tengan a bien acompañarnos a las 8, a las 6 y media de la tarde, en la Plaza Azubal, que vamos a comenzar con la manifestación sobre mujeres en precario, violencias a diario. Y entonces, un llamamiento a todas, que vengáis y nos acompañéis, y a todos, y a todes, os esperamos. Eso iba a decir, que hay cosas que decirles a todes, ¿no? A todes. Como bien decís, a los colectivos de personas que forman esta sociedad, a los hombres también. Totalmente. Lo digo, y que están más que invitados, vamos, lo digo porque, bueno, soy hombre y, si me permitís, os invito, compañeros, que vengáis también a acompañar a estas mujeres que organizan el colectivo 8M, que organiza la coordinadora 8M, colectivo que organiza esta manifestación, esta serie de reivindicaciones de las que hemos estado charlando y comentando en este primer tramo del Mirador. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por habernos abierto este espacio. Y por dejarnos tener la publicidad para la manifestación y nuestro espacio de reivindicación. Pues nada, el agradecimiento es nuestro de que hayáis venido. Ya os lo he comentado hace un momento. Si es que esta es nuestra naturaleza, una emisora, y Onda Cádiz Radio y Televisión lo persigue a diario, una emisora que tiene un compromiso con lo público y, en este caso, bueno, pues con esta comisión 8M y esta reivindicación tan digna. Pues nada, muchas gracias, lo he dicho. Un placer. Gracias. Bueno, pues continuamos aquí en el Mirador. Vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos que felicitar a Páginas Violetas por ese premio, Premio Meridiana, que también ha recibido Cadigenia otro premio. La felicitamos también desde aquí. Habrá momento de tratarlo, pero hoy toca a Teresa Agudo, vicepresidenta de Páginas Violetas. Luego hablaremos también con Paloma Tosar, experta en género y la autodefensa feminista. Pero, lo he dicho, pequeña pausa. Y a las 12, conectaremos en directo con Marta Tocón para ese comunicado, esa proclama que se realiza desde la Plaza del Palillero. No se vayan que regresamos. Tenemos muchas cosas que contarles aún aquí en el Mirador. Continuamos en el Mirador en directo este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Voy a acercar un poquito más, si mi realizadora, Laura, me lo permite, este, ahí, esta figurita, porque es que este premio, el premio Beatriz Cienfuegos, bueno, pues, otorgado al programa Miradas, que conduce nuestra compañera de esta casa y de este programa, Marta Tocón, como saben, bueno, pues ha sido reconocido como mejor iniciativa igualitaria y estamos, pues, toda la casa muy orgullosa de este premio. Vamos a hablar de otro que no han concedido a Onda Cádiz Radio y Televisión, sino a la Asociación Páginas Violeta, que fue realizado ayer, es la entrega de ese premio en Huelva y que también, bueno, pues es digno de destacar y de celebrar, ya que es un premio meridiana, otorgado por el Instituto Andaluz de la Mujer, a la Asociación, como decía, Páginas Violeta, por sus iniciativas contra la violencia de género. Pero recibieron ese premio físicamente, me refiero, no solo, digo, a toda la asociación, a todo el colectivo, sino físicamente, las Teresas, como nos ha adelantado Balvanera. Tenemos oportunidad de hablar con la vicepresidenta de Páginas Violeta, Teresa Agudo, a quien saludamos a esta hora del día. Buenos días, Teresa. Buenos días y muchas gracias por contactar con nosotras. Es un placer. La verdad es que el premio es un premio impresionante y estamos muy, muy satisfechas y muy contentas. Decía que te acompañaba otra Teresa ayer en la recogida de ese premio en Huelva. En Huelva. Todavía yo estoy en Huelva. Sí. Intentaré llegar para las manifestaciones que hay a las seis y media. No sé si me va a dar tiempo, pero lo vamos a intentar, porque hoy es un día muy importante para el feminismo y queremos contribuir también al activismo, al activismo que es imprescindible. Así que, además, hoy, este año, este premio Meridiana coincide con nuestro décimo aniversario. O sea que ha sido un regalo que nos ha llegado justo a los diez años de nuestra Constitución. Así que, además de estar muy contenta por este premio, que es reconocido incluso no solo a nivel de Andalucía, sino también de toda España, pues eso, como digo, coincide con nuestro décimo aniversario. Así que es un regalo excelente. Pues sí, en la perspectiva del tiempo, no sabe uno si decir si diez años es mucho o es poco. El caso es que es el justo y suficiente como para que hayáis sido reconocidas con este premio. ¿Por qué crees que os han otorgado este galardón? Bueno, como bien has dicho, Quique, dentro de los premios Meridianas hay distintas categorías. En este caso, pues, es la modalidad de iniciativas contra la violencia machista. Uno de nuestros objetivos esenciales es precisamente la sensibilización, la detección y la prevención de la violencia hacia las mujeres. Y, bueno, ha sido esta la razón. Y llevamos mucho tiempo llevando a cabo esta iniciativa. Y lo hacemos, pues, a través de la formación, que es la herramienta más poderosa para acabar con la violencia machista y conseguir la igualdad, que es lo que pretendemos. No a la violencia machista, sí a la igualdad. Pues la formación, como decimos, es un instrumento poderosísimo. También lo hacemos visualmente y por un recorrido en los distintos municipios y, sobre todo, pequeños municipios, también grandes, que es murales en los que se visualice la aportación de las mujeres y el mensaje, sí a la igualdad, no a la violencia machista. ¿Por qué? Porque esos murales permanecen durante los 365 días del año. Para que esos días, no solo uno, no solo el 8 de marzo ni el 25 de noviembre, esos días recordemos que la igualdad es imprescindible, es imprescindible para conseguir una sociedad avanzada. Y luego, también, utilizamos un mecanismo que es muy poderoso, fundamentalmente para la adolescencia y la juventud, que son los documentales y los cortometrajes, con distintas materias, todo dentro de lo que es la violencia machista, los distintos tipos de violencia, aparte de la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica, etcétera. Y entonces, estos documentales sirven para reflexionar sobre qué sociedades queremos, sobre formar a la juventud para que se sienten a pensar que no podemos vivir en igualdad si continúan los asesinatos hacia las mujeres, las agresiones hacia las mujeres, la discriminación por razón de todo tipo, si continúa la prostitución, si continúa la pornografía, si continúan las músicas que fomentan la violencia, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, precisamente, estamos haciendo dos proyectos, van a llegar otros, pero estamos haciendo dos proyectos. Uno es una investigación sobre la violencia psicológica en la pareja y otro es un cortometraje sobre ciberpornografía. Ahora, estamos, desde Páginas Violetas, muy preocupadas con el avance de la pornografía en la adolescencia y en la juventud. Incluso, te diría más, ya la pornografía se está viendo a partir de los ocho o nueve años por parte de los chicos. Por tanto, queremos también prevenir ese tipo de violencia porque no se trata de ficción, se trata de mujeres que son maltratadas, que son violadas, que son abusadas, etcétera, etcétera. O sea, que no se trata de una película cualquiera en la que los chicos, y perdón, bueno, estamos en horario que no es para decir palabras gruesas, ¿no? Pero, bueno, ya imaginaros lo que supone la pornografía en este ámbito. Y estamos muy ilusionadas porque estos nuestros cortometrajes, fundamentalmente, tienen un carácter total y absolutamente pedagógico. No se trata de ver el cine como divertimento, que también, porque es importante que quienes lo vean se lo pasen bien, tenga gusto, pero que provoquen eso que te decía antes de reflexión sobre lo que han visto. Porque a veces, a veces, este tipo de cortometraje provoca, incluso ha habido casos en los que lo hemos puesto en centros educativos y han salido niñas llorando, ¿eh? Es decir, se han visto reflejadas en estos chavales, chavalas, que son los protagonistas de estos cortometrajes. Así que, bueno, consideramos que estamos poniendo nuestro granito de arena, sobre todo, en la prevención. Porque sin prevención no podemos acabar con la violencia machista. Pues sí, es el caldo de cultivo, ¿no? De esa terrible manifestación, muy diferente a la que va a ocurrir esta tarde. Digo, manifestación de violencias. Porque la dramática y la que aparece en los medios de comunicación es la, bueno, la peor. Porque es verdad que cercenan una vida, pero no me gusta. No sé si me oyes ahora mejor, Teresa. Decía, ¿me oyes mejor? Sí, un poquito mejor. Estupendo. Pero seguramente será mi micro, pero que no sé ponerlo más alto. Sí, que decía que lucháis frente a esas violencias. Lo digo en plural porque siempre nos hacemos eco. O los medios de comunicación se hacen eco de la más dramática, que cercena la vida de una persona, que no hay nada peor que eso, pero que no se aleja mucho de esas otras que has estado comentando, que ponen los pelos de punta. Felicitaros a Páginas Violetas, a la asociación, por este premio meridiana, que como bien comentan, no es solo un premio a nivel comunidad autónoma, a nivel andaluz, porque es precisamente esa consejería a la que alberga el Instituto Andaluz de la Mujer, la que, bueno, pues otorga estos premios, sino que incluso trasciende mucho más y se puede decir que es un premio, bueno, pues a nivel estatal. Decíais también en vuestro, página, en vuestro, perdón, en vuestro agradecimiento, hablabais de personas y organizaciones que os han apoyado. No sé si es un momento también para hacer extensiva ese reconocimiento a las mismas y así cerramos esta charlita. El Instituto Andaluz de la Mujer, quien reconoce, quien nos otorga este premio, pero nos presenta, nos presentó una asociación, escritoras y escrituras, y con esa presentación va unida una serie de adhesiones a que nos reconozcan ese premio y, por tanto, hay asociaciones de mujeres juveniles, hombres por la igualdad, personas individuales y demás, que yo no voy ahora mismo a deciros tantos nombres y, entonces, queremos darle las gracias a todas esas personas que nos han apoyado, porque se han adherido a esta asociación, escritora y escritura, o escritura y escritora, que nos ha presentado a estos premios, en función de las consideraciones que hemos visto. Son diez años ya, no es que sean muchos, no es que sean muchos, pero diez años con mucho esfuerzo, porque realmente, cuando somos asociaciones, que tenemos pocos medios, pues, evidentemente, supone un gran esfuerzo hacer actividades de este tipo que lleguen al máximo número de personas posible y, sobre todo, queremos incidir mucho en la adolescencia, preadolescencia, adolescencia y juventud, que es una edad en la que está en su presente, pero les llega el futuro para convivir en igualdad. Teresa Agudo, muchísimas gracias por atendernos en directo, estando como estás, en Huelva, fuera de Cádiz, porque es que ayer, por la tarde-noche, recibí ese premio. Con un buen resfriado. También, también, que eso es importante. Felicidades. Sobre todo por difundir, porque estos premios son interesantes también como acicate, como acicate para seguir trabajando en la igualdad, a favor de la igualdad y contra la violencia. Pero los medios de comunicación son necesarios para visibilizarnos, porque es muy importante. Así que muchas gracias por esa visibilización por parte de vuestra televisión. Bueno, pues el agradecimiento a vosotras por vuestro trabajo y hacernos eco también de ese prestigioso premio que habéis recibido. Premio Meridiana, página violeta. Gracias, Teresa. Os lo voy a enseñar. Ah, muy bien, anda. ¿Qué bien? Sí, sí. ¿Lo tengo aquí? Estupendamente. Lo tengo aquí. Ahora, sí, sí, ahora. Muy bien. Bien, pues nada, felicidades y a Cadigenia también, que ha recibido otro. Sí, a Cadigenia también se han entregado. Hemos estado allí, hemos estado en contacto en Huelva. La verdad es que ha sido un acto muy, muy bonito de reconocimiento a muchas entidades y a muchas personas que obviamente se lo merecen. Y Cadigenia, pues, igualmente. Así que nos hemos visto dos entidades de Cádiz, que bueno, está muy bien que a Cádiz le reconozcan dos premios en Meridiana. Está muy bien. Pues sí que está bien. Está muy bien, como dices, Paloma. Ay, perdón, Teresa. Paloma es la siguiente invitada que vamos a saludar. Teresa, gracias. Gracias a ustedes. Y felicidades, decía Paloma, claro, es que Paloma Tosar, experta en género, formadora en empoderamiento de la mujer y autodefensa feminista, se encuentra al otro lado del teléfono y era la siguiente invitada a la que íbamos a saludar. Y vamos a hacer concretamente a esta hora de, ya casi del mediodía. Paloma, buenos días. Buenas, Riva. En un día tan importante como hoy, que ojalá se hiciese extensivo en visibilización y, sobre todo, reivindicación de logros durante los 364 restantes del año. Pero es verdad que hoy es el Día Internacional de la Mujer. Así que es bueno que hablemos, por ejemplo, de autodefensa feminista. Contigo, Paloma, que eres experta en la materia. Bueno, pues agradecer una vez más el espacio que se nos brinda para hablar de estos temas. Disculparme porque estoy un poco afónica. En muchos días de carnaval y muchas horas de clase es una mala combinación. Así que disculparme. Bueno, para mí la autodefensa feminista es una herramienta de empoderamiento muy poderosa. Valga la redundancia, llevo 23 años haciendo formación feminista. Y cuando descubrí hace 18 la autodefensa feminista, bueno, pues hubo un cambio importante, un punto de inflexión en mi vida como formadora. Porque es una herramienta que en muy pocas horas tiene unos resultados muy potentes. Y bueno, el Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Fundación Municipal de la Mujer, ha apostado por una tanda de talleres de autodefensa. Porque los primeros que se hicieron tuvieron mucho éxito. La Galuna demandaron más y más largos. Y bueno, pues se van a poner en marcha cuatro cursos. Dos por la mañana y dos por la tarde para dar cobertura a mujeres de diferentes perfiles. Y bueno, son cursos que van a durar 40 horas cada uno. Y ya digo, para mí es una herramienta muy potente de empoderamiento. Porque para que no nos confundamos, no son cursos de defensa personal, que muchas veces confundimos la autodefensa feminista con la defensa personal. Pero la autodefensa feminista va más allá de la parte física. Tiene en cuenta cómo a las niñas y a las mujeres se nos ha educado desde el patriarcado en lo que se llama la indefensión aprendida. Cómo se nos han tirado los recursos de defensa cuando se trata de defender nuestro propio cuerpo. Y cómo se nos ha educado a gestionar la ira y el miedo. Y hay que trabajar esa parte emocional y psicológica para poder después meternos en la parte física. Por lo tanto, la autodefensa feminista trabaja como tres pilares importantes. La parte emocional, la parte psicológica y finalmente la parte física. Y después se hace una combinación de las tres para acabar el curso. Hablas de cuatro cursos. No sé si tienen que ver con esto que estás contando. Del trabajo emocional, psicológico y físico. ¿O es distinto estos cuatro cursos próximos que se avecinan? Mira, empezamos el primero ayer. Sí. Y son cuatro cursos iguales. Ah, bien, vale. O sea, vamos a trabajar la misma materia en los cuatro cursos. Pero serán dos ahora en primavera y otros dos en otoño. Perfecto. Me voy a confundir un poco. Estos tres pilares que estás comentando y los cuatro cursos. Quizás me he explicado mal. No, que va. Te has explicado perfectamente. El servidor que es un poco leño para esto. Es bueno preguntar, ¿verdad? Sobre todo porque la audiencia lo ve con más nitidez. Si es que no lo ha visto antes. Discúlpame tú a mí en este caso. Bueno, pues son entonces cuatro cursos en los que vas a trabajar con mujeres y jóvenes. Ese empoderamiento a través de lo emocional, lo psicológico y lo físico. No sé cuál de estos tres pilares, bueno, o a cuál le dedicas más tiempo o más énfasis si es que es acumulativo, ¿no? Como aquello de las asignaturas que si no apruebas la anterior, a la siguiente no pasas. Bueno, podemos decir que están bastante equilibradas las tres patas. Sin embargo, en función del perfil de las mujeres, pues a veces se requiere un trabajo psicológico más potente. En el caso de que sean mujeres que son supervivientes de la violencia de género en la pareja, pues si el grupo es así, si hay una parte psicológica más potente. Pero cuando no es un curso específico para mujeres supervivientes, sino que es un curso en general de la ciudadanía, suelen tener más o menos equilibradas las tres patas. El curso está dirigido a cualquier perfil de mujer, como has comentado, también de cualquier edad. Bueno, este en concreto es para mayores de 16. Porque después hay talleres que se hacen específicos para chavalas de 12 a 16 años. Adolescentes, sí. Sí, no menores de 12, porque es una edad, si son pequeñas, es una edad un poco sensible para trabajar estos temas tan directamente. Y hasta 16, porque en esas edades trabajamos un enfoque un poco más particular que con mujeres más adultas. La gestión del miedo y la gestión de la agresión, como la media de edad en la que empezamos las niñas a experimentar este tipo de agresiones, quizás de más baja intensidad, pueden ser a partir de los 8 o 9 años, pues está muy bien intervenir a partir de los 12. Muy interesante lo que comentas, Paloma. Bueno, pues animar a aquellas mujeres que no conocían estos cursos a que lo hagan y las que tenían algún tipo de duda que lo hagan, porque creo que es muy interesante ese fin que persiguen los mismos, como estás comentando. De hecho, sí, perdona que te interrumpa, si a alguna le apetece, mañana puede comenzarlo. Porque aunque empezamos ayer, mañana vamos a hacer un repaso de la primera parte, entonces podrían venir mañana a las 9 y media a la Fundación en el Palillero. Fundación Municipal de la Mujer, de acuerdo. Pues queda dicho ese llamamiento también para aquellas que estén interesadas y no hayan llegado a tiempo a este que ha comenzado. Felicitarte por tu iniciativa y también por este Día Internacional de la Mujer y el trabajo que realizas. Me gustaría comentar una última cosa. Por favor. Es que como este ayuntamiento es muy valiente, va a poner en marcha, a partir del 30 de marzo, un taller de masculinidad y si no es masculinidad. Aunque está destinado a grupos mixtos, podemos apuntar mujeres y hombres, pero la idea última o el objetivo último es que se forme en Cádiz un grupo de hombres por la igualdad. Sería muy interesante que alguno que esté interesado en este tema se una al taller que empieza el 30 de marzo y va a una base de sensibilización de cara a formar un grupo de hombres igualitarios, ¿vale? Cuyo papel también yo creo que se antoja, creo personalmente, se antoja fundamental para ese objetivo que se persigue no hoy solo, digo, Día Internacional de la Mujer, sino en esta sociedad en general, el papel de los hombres. Pero, y porque también, si estamos hablando de prevención de la violencia machista, no solo empoderar a las mujeres, sino también sensibilizar a los hombres, ¿no?, que son los potenciales agresores desde la mirada del patriarcado, ¿sí? Pues sí, pues sí. Bueno, pues, Paloma, muchas gracias por… Nada, a vosotras por atendernos. Ha sido un placer. Tenemos que hacer una… Gracias, Paloma Tosar decía experta en género y eso que está llevando adelante esos talleres de empoderamiento de autodefensa femenina. Decía que teníamos que hacer una pequeña pausa porque estamos llegando a las 12 del mediodía, que es hora a la que está anunciada esa lectura del manifiesto feminista desde la Plaza del Palillero y está allí nuestra compañera Marta Tocón. Queremos entrar en directo a ser posible para poder presenciar y oír esa lectura. No sé si hay posibilidad incluso de saludar a Marta Tocón, que, por cierto, lo venimos diciendo desde esta mañana, está de enhorabuena, y esta casa, a través del programa Miradas, que lleva adelante la compañera, además de este, del mirador, recibió ayer este premio, esta casa, Miradas, ese programa, pero que conduce Marta Tocón, que es compañera, como decían, no solo de Onda Cádiz Radio y Televisión, sino también del mirador. Estamos tratando de conectar con Marta antes de la lectura de ese manifiesto y, si no, hacemos una pequeña pausa y regresamos enseguida. Está aquí el compañero Juan Muñoz para tratar de presenciar esa lectura. Mira, podemos pasar con Marta Tocón en estos momentos para hacer un poquito de ambiente en esa Plaza del Palillero. Buenos días, Marta. Muy buenos días, Enrique. ¿Qué tal estás? Pues bueno, saludamos a todos los que nos acompañan en este día especial, Día Internacional de la Mujer, Día de Reivindicación Histórica. Nos encontramos, como veis, en la Plaza de Palillero, de nuestra ciudad, donde se está convocando y programando, en este caso, una concentración convocada por las asociaciones de mujeres de Cádiz. Están oyendo en estos momentos una canción subvencionada, en este caso un proyecto que forma parte de esa subvención por parte de la Alegación de Feminismos del Ayuntamiento de Cádiz y de la mano de la Asociación AFAM, Acompañamiento Educativo Familiar. Bueno, estamos aquí en un importante de reivindicación, como decimos, donde se están concentrando los colectivos de mujeres, instituciones, también sindicatos y, por supuesto, las organizaciones representativas para, entre todos, luchar y defender los derechos de la mujer. Empezamos con el día del 8 de marzo del 2022, Día Internacional de las Mujeres, y tras tres siglos de lucha incansable, seguimos en las calles reclamando justicia y derechos para nosotras, las mujeres. Las mujeres estamos una vez más en la calle para asigir que se cumpla con la agenda feminista, por lo que venimos luchando desde hace ya tres siglos, y que en los últimos tiempos algunos sectores que se autodenominan feministas pretenden distorsionar. Antes que nada, queremos recordar y agradecer al trabajo de todas aquellas mujeres que nos antecedieron, mujeres que hoy son nuestras referentes y que pusieron los pilares en el feminismo. Luchas incansables, incluso costándole la vida para que todas las mujeres tuviéramos el reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente había estado reservados para los hombres. Desde entonces, las mujeres hemos ido aprendiendo y recogiendo el legado que nos dejaron para continuarlo, y nos hemos esforzado y lo seguimos haciendo por encontrar todas las maneras posibles para que esta lucha sea una lucha sentida en cada latido de nuestros corazones. Porque si no es de ahí, esta lucha no tendrá fuerza ni sería real. A continuación, leen las compañeras de Alendoy. No queremos que siga convirtiendo el 8 de marzo en campañas de publicidad donde los partidos políticos o las administraciones presumen de lo que hacen. Queremos y exigimos que la equidad sea un compromiso serio y real, que tenga un seguimiento por parte de la ciudadanía y de las asociaciones de mujeres para que se cumplan de verdad. Asociaciones y colectivos de mujeres que hoy estamos aquí representando a millones de mujeres de todo el mundo. Y que hoy también saldrán a la calle junto a nosotras. Porque hoy estamos unidas y así se escuchará en todos los países. Una única causa, un único sentir. Queremos y exigimos la igualdad real de derechos y oportunidades. Y este año también la paz. Porque no se nos olviden de que las mujeres somos el símbolo de la vida y del amor. Si hoy celebramos nuestro día, con orgullo también. Pero no solamente hoy es nuestro día. Nuestro día son los 365 días del año. Porque nuestro trabajo no tiene fin. Y es verdad, lo sabemos todos y todas. Porque somos fuertes, somos luchadoras y somos emprendedoras. Que no se nos olviden que nosotras las mujeres somos capaces de cualquier cosa. Incluso somos el símbolo del amor más incondicional que existe en dar la vida a nuestros propios hijos y hijas. Por ello estamos representadas en un solo nombre. Y somos mujeres, somos inigualables. Milagro. Por ello, Hoy, 8 de marzo, La lucha de las mujeres sigue apelando a la conciencia de toda la sociedad. Y el movimiento feminista de Cádiz denuncia un grave retroceso en los derechos de las mujeres y las niñas. Estamos insistiendo con preocupación al intento de invisibilizar la realidad material del sexo femenino como eje de opresión. Cuando el sexo es la base de la discriminación y la violencia que sufrimos las mujeres. Rechazamos que el género sentido sea determinante en las estadísticas y cuotas de mujeres. No vamos a asistir impasible a que se niegue la realidad de las mujeres y que apoyándose en un discurso machista se niegue la especificidad de la violencia hacia nosotras, queriéndose apropiar de los espacios nuestros. Por ello, denunciamos el borrado al que estamos sometidas las mujeres en todas las esferas de la vida pública y privada, quitándonos nuestros espacios e invisibilizando la lucha de tantas mujeres a lo largo de los tres siglos de historia del feminismo. Mujer Gade. En este día también queremos dar voz a aquellas mujeres que se encuentran en situación de prostitución y o son víctimas de trata con fines de explotación sexual. Mujeres que viven en situación de especial vulnerabilidad. Mujeres que salen de sus países en busca de un futuro para ellas. Sus hijos, hijas, familias, mujeres que se sienten obligadas a vender sus cuerpos. Queremos aplaudir el valor y las capacidades de estas mujeres que a pesar de las adversidades no pierden la esperanza de salir adelante, de formarse y de empoderarse de forma que sean ellas las que toman las riendas de sus propias vidas. A continuación, Leo, lo ha aportado de la Asociación Agar y de las compañeras. Desde el colectivo de mujeres con discapacidad física exigimos a las instituciones y a las administraciones públicas, a las entidades privadas y a la ciudadanía la visualización, reconocimiento y apoyo hacia nuestro colectivo. Así como las mujeres cuidadores de menores y personas adultas con alguna discapacidad. Si las mujeres con el 85% de las personas cuidadoras incluidas, mujeres con discapacidad, necesitamos todo el apoyo posible para facilitarnos el camino. Desde ayudas económicas, recursos materiales y aportes sociosanitarios, hasta inversión incluso en la vía pública con los entornos de la proximidad, que sea lo más exclusivo posible desde las miradas de las mujeres y cuidadoras. Por otro lado, nos gustaría que se empoderaran a las niñas y a mujeres con discapacidad y que se cumpliera con el compromiso de la Agenda 2030 de la ODS, a través de la educación, inclusividad y accesibilidad universal. La compañera de la barandilla de teatro, Mila. Desde el arte social que yo represento, a través del teatro también queremos hacernos presentes por eso. Aquí estamos para apoyar y reivindicar esta lucha y para gritar bien fuerte. ¡Vamos compañera! ¡Pase lo que pase, para adelante! ¡Vamos! ¡Vamos para adelante! ¡Venga! ¡Mujer de barnero, porque juntas somos más! ¡Venga! 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 ¡Porque juntas somos más! ¡Niun pasa atrás! ¡Luchemos juntas! Seguidamente la compañera de Mujeres de Acero Shari nos van a regalar un tema cantado Gracias por ver el video 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 Estoy hope this all Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video que se pudo traer del campo de concentración, porque lo tenía en el fondo del petate. Ese retrato lo publica su hija en el libro, y un señor de Canarias dice «Este retrato lo he pintado yo», y era un compañero suyo del campo de concentración que había perdido el contacto. Total, que este señor, a través del libro, se pone en contacto con su hija Pitusa, y ella se desplaza a Canarias para un poco, ya su padre había fallecido, para un poco conocer más la historia de su padre a través de este compañero que lo localizó a través del retrato. Es una historia como muy conmovedora y emotiva. Bueno, el regreso a España fue un gran choque, según cuenta también la historia, según leída también por su hija. Sí, en el año 54, claro. Después de donde venía, pues fue un choque también como bastante fuerte. Entonces, pues a los tres meses no se adaptó, y a los tres meses se fue para la Guinea Ecuatorial. Bien. La historia de otro protagonista, en este caso, isleño, cañailla, pero que vivió, como bien nos ha contado Ignacio, en Cádiz. Vivió al final de sus días en Cádiz, sus hijos viven en Cádiz, y era un galetano. Y te das cuenta al final que cosas que ves en la película las tenemos con los personajes de alrededor y que nos encontramos en la vida diaria. Sí, claro. No hay que ir muy lejos para encontrar a un protagonista. Ya este señor lo veía con su mujer, con la calle ancha, su gente que trabajaba en una pintora de la pintora de la pintora de la pintora de la maya, creo. Y nunca me imaginé la historia que había detrás de su persona, ¿no? Hasta que un día su hija escribió el libro. La persona como se veía muy amable, embrucada, el pelo blanco. Pero nunca me pude imaginar esa historia y me sorprendió cuando me enteré la historia a través de su hija, Pitusa, y el libro que lo recomiendo a todo el mundo. Perfecto. Porque es una historia real. Muy bien, Ignacio. Aunque el protagonista fue el papá, no queremos dejar ni olvidar y romper una lanza hoy, día de la mujer, precisamente por su hija, Pitusa, que también ha recabado bastante historia, bastante información, se ha movido lo que ha tenido que moverse, precisamente para recopilar todo eso y hacerlo visible en un libro. Ignacio Casas de Siria, cortito, pero yo creo que hemos aprendido una vez más, ¿no? Con un personaje para enmarcar nuevamente. Totalmente. Toda esta historia hay que recordarla porque mientras volvemos, como yo digo, sigue en vivo. Y también, día de la mujer, también saludaría a la viuda, Patrocinio Soto, que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. En este caso fue una mujer que siempre estuvo detrás de su marido, ¿no? Con todo este tema. Muy bien, pues hemos tenido tiempo de hacer memoria, de reconocer esos personajes que no queremos que se olviden ni mucho menos. Ignacio, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Bueno, estamos en tiempo de despedida. Nos van a permitir, este señor que tengo aquí a mi lado, dice que sí, que ya es hora de irnos. ¿Cree que vas a decir que estamos en tiempo de descuento, Juan? Bueno. Casi, casi, yo no lo hice por el pinganillo, ¿eh? No, dejamos a que nos digan algo, nos inventamos algo y estamos hasta las menos 25, no creo. No veas idea, Juan. Ya, mirad, cuidado que gritan, me está diciendo por aquí la compañera en realización, que cuidado. Dilo, dilo, Laura, dilo. ¡Mirao que grito! En fin, Enrique, que yo creo que ha sido próspero, ha sido apetitoso porque se preveía un programa especial, lo hemos tenido, yo creo, además con esa conexión en directo, y si hiciese falta dos horitas más, aquí estaremos. Pues sí, de hecho, bueno, lo sigue, continúa la programación de Onda Cádiz Radio y Televisión, no hemos terminado, ¿eh? Con esta serie de programas en directo, Manoli y Lemus estarán también en un ratito en sus pantallas, en tanto sigan disfrutando con el resto de espacios, y nos vemos mañana aquí en El Mirador. Gracias, Juan Muñoz, por venir este reto. Venga, hasta mañana. Y te vemos mañana a las 9. Que eso, lo dicho, hasta mañana, aquí en El Mirador 11, ¿eh? Fieles a nuestra cita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!